¿En qué se trata el proyecto de aprobarse? ¿En qué cambiaría la relación entre propietarios e inquilinos? Dos cuestiones. Una cuestión económica, y es que los inquilinos ya no tendríamos que pagar tanto dinero al ingresar al mercado formal. Pero además, en términos simbólicos, en términos de derechos, en términos, si querés, políticos, el avance más grande tiene que ver justamente con esto, con demostrar que la organización empieza a generar algún avance en materia de derechos y que por lo menos ya no vamos a ser los inquilinos quienes paguen el trabajo de una inmobiliaria que en realidad trabaja para el propietario. Sobre una población de 2.900.000 personas, 1.015.000 viven en viviendas alquiladas. El 35% de la Ciudad de Buenos Aires vive en viviendas alquiladas y este número sube año tras año. Yo creo que hay 4 personas que son las dueñas de la Ciudad de Buenos Aires. Una, sobre todo, que es Eduardo Elstein. Cuando vos escuchás al mercado inmobiliario cuáles son las soluciones para ellos, es seguir construyendo, por supuesto, porque dicen que con eso... Bueno, y el gobierno de la ciudad también plantea que la única forma de bajar el valor de los alquileres es construyendo más. O sea, quieren llegar a tener una vivienda cada una persona en la ciudad. Es una cosa muy lógica y te diría bastante cínica, porque en realidad ellos saben perfectamente que tener más departamentos en la ciudad no va a bajar el precio bajo ningún punto de vista. En realidad lo que necesitas es regularlo. Nosotros presentamos una ley en el Congreso que se votó por unanimidad en el Senado y que ahora está cajoneada en diputados por el oficialismo que regula el precio de los alquileres. Es un índice promedio entre inflación y salario. Este índice promedio es por el cual se tendrían que actualizar el precio de los alquileres de forma anual. Y esto es la columna vertebral para que cambie la cultura del alquiler en Argentina. Esto rompe con la lógica especulativa del mercado inmobiliario que necesita familias de inquilinos en permanente mudanza. Necesitan eso. Necesitan que nosotros estemos permanentemente buscando una vivienda. Necesitan que estemos desesperados permanentemente para fijar sus condiciones y que no nos quede otra que aceptarla. A nivel nacional son 7 millones de personas que viven en viviendas alquiladas. Y hoy estamos con organizaciones en casi todas las provincias del país y estamos conformando una federación. Para nosotros el objetivo central es conformar una organización nacional que defienda a los inquilinos en el país. Es la única forma de terminar con la especulación inmobiliaria. Es la única forma de generar un debate en serio acerca de la vivienda y dejar de repetir como loros que el crédito hipotecario, que la herencia, que ganarse el 5 y 6 para comprarse una vivienda. Gracias. 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 Gracias.